Orquesta Estudio 5 Orquesta Estudio 5 Ya se ha muerto mi abuelo Ya se ha muerto mi abuelo Tomando trago Tomando mazato Ole lo lai, le lo lai 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 Ole, ole, ole Ole, mujer hilandera Ole, ole, ole Tú me enseñas a hacer hilo Yo te enseño a enamorar Tú me enseñas a hacer hilo Yo te enseño a enamorar Tú me enseñas a hacer hilo Yo te enseño a enamorar Tú me enseñas a hacer hilo Yo te enseño a enamorar Tú me enseñas a hacer hilo Yo te enseño a enamorar Tú me enseñas a hacer hilo Yo te enseño a enamorar Tú me enseñas a hacer hilo Yo te enseño a enamorar Tú me enseñas a hacer hilo Yo te enseño a enamorar Estudio 5 Producciones Se ve y se escucha mejor Yo te enseño a enamorar Tú me enseñas a hacer hilo